Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Vais y bien, estamos escuchando estos días a Carlos de Foucault. Al Papa Francisco lo criticaron como les dio la gana porque una vez dijo que tenían en el bolsillo el fracaso de Cristo. Y lo que sacó fue el viacrucis. Y muchos decían, Cristo nunca fracasó. No han leído la Biblia. Perdió a sus discípulos, su mejor amigo lo negó tres veces, el otro lo vendió por 30 monedas. La cruz fue un momento de fracaso. Y cuántas veces Jesús, por ejemplo con el joven rico, vende lo que tienes de hacer a los pobres y sígueme. Y el tipo lo miró así con mala cara y se fue. Jesús también fracasó y con todo lo que se cerraron y se cierran a su gracia, Jesús fracasa. A lo mejor en tu vida ha habido fracaso. Fracasó tu matrimonio, fracasó tu carrera, fracasó tu empresa. Fracasaste tú. Mira lo que dice Carlos de Foucault. No te asustes al no ver tu vida plagada de logros evidentes. El mismo Cristo escogió para él el camino del fracaso aparente. Y yo te junto esto con una frase de José María Cribe de Balaguer, el que ama nunca fracasa. Yo a veces he emprendido empresas, he comenzado cosas que se han derrumbado. Pero como yo lo hice por amor al Padre, fue un éxito. Pues lo importante es el amor al Padre. Entonces, Carlos de Foucault trató de fundir una congregación al final de su vida y nunca logró nada. Se murió fracasado. Después de muerto salieron muchas congregaciones de él, de laicos, de sacerdotes, religiosos. ¿Por qué? Porque el fracaso aparente se llama cruz. Y eso tiene que estar en nuestra vida. Ojalá tengas éxito en muchas cosas, pero cuando fracases no sientas que Dios te abandonó. Simplemente es la cruz y es parte de nuestra vida. Y es lo que escogió Cristo para su vida, que nos dijo, el que quiera ser mis discípulos también, que cargue sus fracasos encima y que me siga. Qué bello que Dios nos ama, incluso en nuestros fracasos. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.